Regálame un momento solo para hablarte Ya se no me conoces vine a presentarme Te vi no se como perdí todo este tiempo Si me prestas un beso yo te lo devuelvo Te juro que no se que me paso Que estoy alucinando por tu amor No habia sentido esto de sueño despierta me ahogo en suspiros Ya le pedí a la virgen de Luján Y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo cosita preciosa tendria cien hijos Y que sean como tu Con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora Tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tu Porque como tu no hay otra Por un beso de tu boca Te juro sin dudas daría mi vida Perdóname si al verte quedes y me aliento Ay me estoy enamorando sin querer queriendo Te juro que no se que me paso Que estoy alucinando por tu amor No habia sentido esto de sueño despierta me ahogo en suspiros Ya le pedí a la virgen de Luján Y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo cosita preciosa tendria cien hijos Y que sean como tu Y que sean como tu Con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora Tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tu Porque como tu no hay otra Por un beso de tu boca Te juro sin dudas daría mi vida Ya le pedí a la virgen de Luján Y ahora que te veo en este lugar, entiendo que contigo cosita preciosa tendría cien hijos Y que sean como tú, con esos ojos que enamoran, con esa risa encantadora, tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tú, porque como tú no hay otra, por un beso de tu boca te juro sin duda estaría mi vida Oh 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 Como tú, nadie Por más que te quise Nunca sabré Cómo hice Para merecérmelo Hoy al fin Deuda pagada Tu amor ya no es nada ¿Qué le voy a hacer? Sobreviviré Claro que sí Aunque reviente Contigo o sin ti Sobreviviré Ya no verás Para olvidarte Aborrecerte O hasta quererte más Fue un privilegio Tu amor Fue como el sueño dorado Fui muy feliz a tu lado ¿Para qué negártelo? Pero los sueños se espuman Tu amor se hizo espuma No sufras No sufras ¿Por qué? Sobreviviré Sobreviviré Claro que sí Aunque reviente Contigo o sin ti Sobreviviré Sobreviviré Claro que sí Aunque reviente Aunque reviente Sobreviviré 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 Tomás Lo que te dé la gana Estoy tan enamorada Que no me entero de nada Autopoli Romado Música para soñar Un bungalow colgado de un risco Duro domador de circo Ay cariño, tómame un poquito más Papiripa Pregúntame, ¿quién hay en tu cabeza? Ven, cuéntame, ¿quién en tu corazón? Cuéntame, las pegas de la espalda No te acerques más, mi calma Que me caigo de la mañana Cuéntame, ¿quién hay en tu cabeza? Ven, cuéntame, ¿quién en tu corazón? Cuéntame, lo que te dé la gana Estoy tan enamorada Que no me entero ni nada Cuéntame, ¿quién hay en tu cabeza? Ven, cuéntame, ¿quién en tu corazón? Cuéntame, las pegas de la espalda No te acerques más, mi calma Que me caigo de la mañana Cuéntame, ¿quién hay en tu cabeza? Pero cuéntame, ¿quién en tu corazón? Cuéntame, lo que te dé la gana Estoy tan enamorada Que no me entero ni nada No te acerques más, mi calma Que no me entero ni nada Quería ser de ti, un amor muy especial, poderte hacer feliz, luego juntos caminar, caminar en línea recta, que ungo a la felicidad, ser la chica más perfecta, para ti y nadie más. Para ti y nadie más, pero con tan pocos años que podías esperar, hay momentos que no sé cómo debo de actuar, y es que con tan pocos años me equivoco sin querer, y me porto como niña cuando quiero ser mujer. Y es que con tan pocos años que podías esperar, un error, algún regaño, un me quieres perdonar, pero con tan pocos años yo podría mejorar, si me quieres comprender, si me quieres esperar, si me quieres esperar. No te fijes en mis fallas, lo que importa es el amor, moriré si tú me faltas, me lo dice el corazón, me lo dice el corazón, pero con tan pocos años que podías esperar, hay momentos que no sé cómo debo de actuar, y es que con tan pocos años me equivoco sin querer, y me porto como niña cuando quiero ser mujer, y es que con tan pocos años que podías esperar, en el error, algún regaño, si me quieres perdonar, pero con tan pocos años yo podría mejorar, si me quieres comprender, si me quieres esperar, si me quieres esperar, si me quieres esperar. Vete con ella, Vete con ella vida, Pues sé que tú la quieres, aunque no me lo digas, ay, ya no la olvidas, vete con ella vida, y que sean muy felices, vete con ella mi amor. Prinipo Yo lloraré, Lloraré, Álvarse muy bien, que encontraré, Otro queren, Por eso hoy, Vete de mí, Y que seas con ella muy feliz Por eso vete con ella vida Pues sé que tú la quieres Aunque no me lo digas A ella no la olvida Vete con ella vida Y que seas muy feliz Vete con ella mi amor Yo lloraré Amarse muy bien Que encontraré Otro quiere Por eso hoy Vete de mí Y que seas con ella muy feliz Vete con ella vida Pues sé que tú la quieres Aunque no me lo digas A ella no la olvidas Vete con ella vida Y que seas muy feliz Vete con ella mi amor 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 Quisiera morirme Quisiera morirme de una buena peda Porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso A través del vaso Dime cantinero Dime cantinero Dime cantinero Tú sabes de penas A los cuantos tragos Me olvido de ella Ella me cambió Por unas monedas Hoy quiere volver Mejor que no vuelva Porque yo no quiero Saber de su vida Recordar sus besos Solo me lastima A través del vaso Y yo la sigo viendo Porque como un loco La sigo queriendo La sigo queriendo Solo Sebastián en mi casa Y aquí Lucero Y de cantinero, tú sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque yo no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Muchísimas gracias Gracias, que cariño más lindo Muchas gracias Y llega el momento en que las mujeres Tenemos que decirle al hombre Como debe de ser Simplemente Ya no No pudiste conquistar Por mirarme y nada más Y tú, mi caso Para todo tu querer Una flor de amanecer Y tú, mi caso Me habrías hecho bailar Lo que quisieras tocar Ahora es demasiado tarde Ya no Lo siento Si tu hora pasó Ya no te deseo No entiendes Ya no Palabras No puedes creer No tenemos nada Nada que leer Ya no Seguro Mi paz se borró Si alguna vez fui tuya Olí Ya no, ya no, en serio, no se perdió, todo se acaba, tú y yo, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Me pudiste colocar como adorno que mirar, y tú, mi caso, hacerme brilla de mar, o una piel que acariciar, y tú, mi caso, me habría puesto a tus pies, sin preguntas ni por qué, Ahora es demasiado tarde, ya no, lo siento, ahora pasó, ya no, te deseo, entiende el olor, ya no, palabras, tú puedes creer, no tenemos nada, nada que ver, Ya no, seguro, no se borró, si alguna vez me fluya, olvídalo, ya no, en serio, no se perdió, todo se acaba, ahora tú y yo, ya no, lo siento, ahora pasó, ya no, te deseo, entiende el olor, ya no, Palabras, no puedes creer, no tenemos nada, nada que ver, ya no, ya no, ya no, ya no, si alguna vez fui tuya, olvídalo, ya no, en serio, no se perdió, todo se acaba, ahora tú y yo, ya no, 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 ya no ¿Qué podré decirte en el corto tiempo En que se vive una ilusión? ¿Qué podré dejarte tan pegado al alma Que se quede ahí en tu corazón? Yo no pretendo enseñarte Lo que es el mundo me falta también Pero vale la pena disfrutar cada día Porque me has regalado el privilegio de amarte Di lo que sientas, haz lo que piensas Da lo que tengas y no te arrepientas Y si no llega lo que esperabas No te conformes, jamás te detengas Pero sobre todas las cosas Nunca te olvides de Dios Serás del tamaño de tus pensamientos No te permitas fracasar Lo más importante son los sentimientos Y lo que no puedes comprar Y cuando llegue el momento En que tú sola quisieras volar Aunque no estemos juntos Estarán los recuerdos Que con solo quererlo Volverás a vivirlo Dios Di lo que sientas, haz lo que piensas Da lo que tengas y no te arrepientas No te limites por lo que digas Sé lo que quieras, pero sé tú misma Y si no llega lo que esperabas Y si no llega lo que esperabas No te conformes, jamás te detengas Pero sobre todas las cosas Nunca te olvides de Dios Pero sobre todas las cosas Como te quiero Mi amor No te olvides de Dios